¡Vamos Mami! ¡Mayorito! ¡Vamos Mami! ¡Uuuh ya! ¡Soy un bonito mal! ¡Ni bonito cantar! ¡Con mi hijo de amigo! ¡No quiero no llamar! ¡No quiero no llamar! ¡Para que no! ¡Como primero! ¡No quiero destacar! ¡No quiero destacar! ¡Como algo más de suyo! ¡Ni bonito cantar! ¡No quiero destacar! ¡No puedo destacar! ¡A mi compañero adoro! ¡Oye, cobrado! ¡Vamos para rantear! 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 ¡Vamos para rantear! ¡Oye, cobrado! ¡Vamos para rantear! ¡Oye, cobrado! ¡Vamos para rantear! Vamos, si es verdad Que lo voy ¡Olla! ¿Qué? A mi compañero Con malleador Lo vengo a consacar Me dijo Se me agantaron Se me agantaron Y la voy a esquivar ¡Viva! Con la estimación Con la estimación Lo vengo de secanto En el grado 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 Hoy, ni adoro Vengo a madrilear Hoy, ni adoro Ya contracts Podemos empezar Hoy, ni adoro Vengo a madrilear Hoy, ni adoro Yaämä Podemos empezar Yo, ni adoro Em overtime Vengo a madrilear Hoy, ni adoro Y cuenta Yo.... ¿L Busca Ya ídolo No importa record ¿No importa Oye, 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 oye oye, oye oye, 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 oye oye, oye, oye ¡Fa! ¡Sí! ¡Sí, señores!